Bienvenida a tu canal mis queridas costureras, si quieres ganar dinero o emprender tu propio negocio con tus hermosas manualidades, te invito a que puedas realizar estos hermosos diseños que te traerán ganancias seguras. Estos diseños que son estilo princesas para nuestras pequeñas, miren como nosotros podemos utilizar este tipo de estampado de ositos y realizar un maravilloso vestido estilo princesa, con esos plices súper elegantes en la parte delantera y también decoraciones de rosa como la vincha y también la parte del torso. Acá tenemos otro diseño estilo princesa y también el estampado es sencillo con esos estampados de rosas en el orillo de la falda y le hicimos varias capas, estampados y tela unicolor para que se vea mucho más estilizado y creativo. Es un detalle hermoso que te lo puedes utilizar en tu diseño y emprender tu negocio con esta gran variedad de ideas. Acá con el mismo estampado de tela realizamos una batica bastante fresca y cómoda y hoy día está imponiendo la moda esto, que siempre hay un atuendo súper elegante con un estampado maravilloso y con el mismo estampado hacemos un diseño sencillo, cómodo y hermoso como lo vemos acá. Miren esta hermosa bata de color amarillo, por encima le utilizamos esta tela transparente como para forrarle, le dé ese toque delicado y lo forramos de pequeñas maripositas y florecitas que hace que se vea mucho más tierno. Lo tierno se vende así que es un punto a tu favor si realiza este diseño de esta forma. Acá tenemos este vestido súper súper fácil que no puede faltar en el armario de una pequeña y es que es tan maravilloso que hasta una principiante lo puede realizar desde su hogar. Miren como nosotros podemos utilizar una tela de rayas de color rosa y hacerle la falda en forma de capas, ruchitos en la parte de la pechera y sus tirantes. Listo, tenemos nuestra hermosa y espectacular batica. Los detalles y la decoración dependen de tu gusto. Aquí tenemos el mismo estampado de la bata, la misma decoración y el mismo estampado pero en forma de blusa. Y le colocamos un short de color fucsia para que le haga juego. Acá también tenemos conjuntos como este que tiene ese aplique de una muñequita. Estos estilos de conjunto no solamente se ve originales sino son uno de los más buscados en el mercado, lo cual te ayudará a aumentar tus ingresos de forma increíble. En esta ocasión tenemos este short también de un estampado bastante llamativo de muñequitas. Estos estilos de batica hoy día están imponiendo la moda. Así que aprovecha porque es súper fácil de hacer y en esta ocasión utilizamos una tela de lentes huelas y miren como de forma deportiva le colocamos las mangas y la parte del cuello. Se ve genial, diferente y bastante creativo. Este estilo de body, como sabemos los bodys están imponiendo la moda también y son uno de los diseños más buscados. Pero nosotros lo podemos hacer totalmente diferente de forma creativa agregándole cosas que llamen mucho la atención como los voladitos, los ruches, las mangas acampanadas que tanto enamora a los clientes. Y qué decir de esta bata donde utilizamos esta maravillosa tela que tiene pequeños agujeritos bordados que lo podemos encontrar en cualquier textilería de diferentes colores. Este color blanco para esta hermosa bata quedó genial y hace que esta tela tenga un diseño muy elaborado a pesar de que es fácil y sencillo. Acá tenemos un diseño con un toque elegante y sutil. Miren como hicimos esta blusa con su manga ciza y pequeños plices en la parte del cuello para que quede abombada y se vea estilizada. Y un short bastante holgado con plices y pretina gruesa que hace que se vea espectacular el diseño. Miren este conjunto, tiene un estilo retro pero a la vez se ve súper tierno y como les dije anteriormente, lo tierno se vende. Así que es un punto a tu favor hacer esos apliques bordados para que la nena se vea mucho más linda y el diseño se vea original. En esta batica tenemos este tipo de estampado playero que llama tanto la atención pero el diseño va en contrario. El diseño va dando una tonalidad elegante con esos blices en la parte delantera pero también inspira frescura y comodidad. Y que decir de este maravilloso diseño muy elegante con ese cuello circular y debemos cortarlo de esa forma para que al coserlo no se frunza ni se arrugue y quede perfecto como lo vemos en la imagen. Acá volviendo a los conjuntos tenemos conjuntos personalizados donde le podemos agregar una palabra que a las personas les guste, una rosa, cualquier tipo de estampado que te llame la atención para que se vea mucho más original el diseño que vayan a realizar. Con este mismo estampado nosotros podemos realizar un conjunto como ese tan coqueto y sexy. Miren como nosotros tenemos este crop top con elástico que ajusta perfectamente al cuerpo y hace que la tela se vea maravillosa. Además hace que se vea mucho más elaborado pero es muy sencillo de realizar. La parte de la minifalda tiene varias capas pero en corte ovalado lo cual se ve muy original. Y que decir de este hermoso vestidito, miren como también utilizamos esta tela de pequeños agujeritos bordados que se ve tan elaborado. Con este mismo material de tela hicimos los bordaditos en la parte de abajo de la bata, los lazos y cualquier detalle que tenga esta hermosa batica. Acá tenemos esta tela de malla, miren como la utilizamos para la blusa, se ve genial y muy moderna. Porque es un agujero muy grande, estas mallas, le utilizamos o le colocamos unas franellas del mismo color por dentro. El pantalón me encantó, se ve bastante elegante, donde tenemos una tela de rayas y le colocamos esta tira con flequillos de cinturón. El siguiente conjunto, miren como les digamos un elástico en el cuello grueso y le colocamos una tela para que haga esos volados de forma circular. Y un short con tela azul, miren lo lindo que se ve este conjunto. Así que si quieres emprender tu negocio, es bueno que vayas practicando toda esta gran variedad de conjuntos para tu emprendimiento. Por último tenemos este hermoso enterizo, es un short bastante moderno, bastante llamativo, donde tiene voladitos en la parte de la pierna y también de un costado de forma ovalada, lo cual hace que se vea bastante original. La parte de la pechera es básica y sencilla, pero en los costados le agregamos voladitos con el mismo material de tela. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Verdad que son increíbles diseños fáciles para nosotros practicar nuestra costura? Espero que tengas éxito con estas maravillosas ideas y te suscribas a nuestro canal porque subimos videos todos los días. También tenemos un grupo de WhatsApp donde ayudamos a muchas personas a realizar estos hermosos tutoriales. Subimos uno semanalmente así que no te lo puedes perder. Hasta un próximo video.